Hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en este video les vengo compartiendo un diseño que me pidieron ahí como pudieron ver les mostré lo que vienen siendo 3 acrílicos y ahí vamos a empezar la aplicación este es un color turquesa porque el diseño que me pidieron fue turquesa con dorado y este lo vamos a aplicar en toda la punta hasta el número 6 ahí hay que fijarnos bien en las anclas de tensión y en los laterales porque ahí es muy probable que nos queden huequitos o que no lleguemos a formar bien las anclas a rellenarlas bien y ahí es el momento en que se nos pueden quebrar las uñas pues bueno como pueden ver ahí estamos aplanando muy bien para dejar lo que viene siendo lo mejor estructurada la uña desde el principio para así el momento de limar no estar batallando mucho o llevarnos mucho tiempo que es en lo que más nos llevamos tiempo en estar limando ahí vamos a colocar otra perla para terminar lo que viene siendo la extensión de la uña y vamos a dar cuadratura fijándonos bien que nuestros laterales estén perfectamente bien y dándole una cuadratura perfecta recuerden que para hacer unas uñas esculturales tenemos que tener mucho cuidado en lo del peralte ahí estamos poniendo lo que viene siendo el color dorado de la colección de fantasy neos y este es nomás solamente le vamos a hacer esa rayita de sí en medio para darle un poco de luso de brillo al diseño y posteriormente vamos a empezar a encapsular vamos a poner la primera como pudieron ver en área de peralte llevándola hacia las anclas de tensión y barriendo hacia punta de igual manera la vamos a hacer hacia el otro lado y barriéndolo hacia punta vamos a agarrar otra perlita y la vamos a poner en área de cutícula si se fijan ahí yo el dedo lo volteé 45 para que me ayude en la gravedad a que el acrílico se vaya hacia la punta y no hacia área de piel y así no tengamos un levantamiento prematuro hay que sellar bien el acrílico con la punta del pincel y barrerlo o difuminarlo hacia punta vamos a colocar otra perla un poquito más abajo del área de peralte y esa es la última perla que vamos a colocar ya difuminándola una vez así me voy a saltar el procedimiento de limar y pulir y vamos a empezar lo que viene siendo la decoración también quiero aprovechar para darles gracias por las suscripciones nuevas que he tenido por todas aquellas personas que me han apoyado desde siempre les quiero agradecer mucho y recuerda suscribirte, dar like, comentar compartir los videos que eso nos ayuda o nos motiva más para seguir subiendo más videos y para seguir creciendo un poquito más como pueden ver yo les mostré anteriormente un papel encerado que es el de las formas es donde yo aplico una pintura blanca que es de la marca Fantasineos también para hacer estos puntos que estoy haciendo ahorita coloco solamente ese punto en el medio más grande y alrededor le pongo de más grande a más pequeño así como pueden ver ahí después de eso seca la pintura ah no, ahí estoy aplicando unos puntitos para darle luz al diseño y después de esto lo que voy a hacer es dejar secar la pintura y después le pongo lo que viene siendo el brillo ahí ya le puse el brillo y ahora solamente voy a colocar un Swarovski del número 10 ese sí es Swarovski y voy a usar lo que viene siendo algunos balines en color turquesa también espero este diseño les agrade y a ti en especial amiga, tú que me lo pediste en este momento no me acuerdo del canal pero sé que me lo pidieron me lo pidió una chica y pues aquí está entonces ahí como pueden ver estoy teniendo poquita dificultad para poder acomodar esos balines pero ahí por fin ya lo logré después ahí ya les muestro lo que viene siendo el resultado solamente agregué tres piedritas más del número 5 también son Swarovski puse el brillo y eso fue todo lo del diseño espero les haya gustado este diseño recuerda suscribirte soy tu amigo Diboneos recuerda una cosa vivir para soñar y crear para inspirar debajo de este video les estaré dejando también lo que viene siendo el link de uno de mis videos que es como hacer la punta coffin con tips de punta estileto porque me lo han pedido y pues nada me despido y nos vemos en un próximo video chayito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.